la verdad que me siento muy pero muy feliz y muy contento se dice la gente, vea acá de vuelta a la montaña vas a dar por el contrario en ese solecito vamos para abajo vamos a ver 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 la verdad que me siento me siento muy pero muy feliz y muy contento conmigo mismo porque cada vez más me siento mejor en la bicicleta y es algo que me gusta y es algo que me está apasionando y es algo en donde puedo pasar el tiempo de buena manera, tiempo de calidad, de fuerza, de entretenimiento, me siento muy feliz la verdad, muy contento de haber hecho la pista esta vez, es mucho mejor. muchas gracias muchas gracias y ¡Gracias!